Hola, es un nuevo video de la caja del bloque Y el día de ayer se acaban de revelar varias noticias Y hoy las vamos a ver Ok, primero comenzamos con este Un set de Lego City para cuatro más Podemos ver que viene un drone Y una pequeña construcción de un árbol Con dos changuitos Y una cuatrimoto Un personaje que el torte se ve muy chido Una banana y el changuito Y hay un alacrán que no tengo ninguno Y atrás hay lo que parece ser Una pieza de caquita Y lo mejor es que las llantas Se pueden girar Como los autos de verdad Y se ve mi padre Y porque hay una pieza de caquita Ese es asqueroso Y el siguiente set es este También de cuatro más Y podemos ver la construcción de un carro Y una lanchita Podemos ver aquí un león Y un bebé león Que parece Simba Y este pedazo de Una pieza que se cayó por el agua Y hay una serpiente muy larga Y esta chica por alguna razón Tiene el bastón de Betty De Toy Story 4 Y podemos ver que al fondo Están cocinando un pescado Que hay muchos árboles Una caja Y hay también una pila de huesos Y esas rocas Yo pensaba que era un molde nuevo Una pieza nueva Pero no Son varias roquitas así Juntadas Y se ve muy bonito También tenemos aquí unos suministros Para Para el bebé león Y este Y el personaje de la serie De Nickelodeon Era Jessica No sé qué Pero Si se ve muy padre Este set Y lo voy a llegar a conseguir Sí Porque yo ya dije Este 2021 Me voy a hacer pobre Me voy a hacer pobre Me podemos ver Un huevo Allá Y Podemos ver que tiene una Una pequeña grúa El carro Este set Y tenemos este Que está muy Muy padre Que primero podemos ver Un helicóptero Y un carro Muy extraño Color beige Con algunos detalles En rojo Algunas rocas Como cuatro minifiguras Y por primera vez Según yo Unos elefantes En lego Podemos ver Un adulto Y una cría También podemos ver Un cocodrilo Unos huevos Que uno tiene una impresión Me parece Tiene mucha vegetación Ahí También podemos ver Otro changuito Y un científico Al fondo Hay una Una caja con bananas Podemos ver Una acción del fuego Que Que se cae el árbol Como en el set El abdominus rex Versus El antilosaurus Que pronto estará Un unboxing En el canal Y podemos ver Que allá hay un cafecito Allá en la tiendita Estos son como Los Ecoturistas Bueno No sé cómo llamarlos También podemos ver Que hay mucha agua Y que Son de color azul Y color arena Y las nuevas Space Plays Y tenemos Este set De Lego Minecraft Que es el establo Que viene con Tres caballos Uno normal Uno con armadura De diamante Y un esqueleto Que es la primera vez No No es la primera vez Y también Este Tenemos un esqueleto Con Con un caja encantado Una nueva skin De color Que tiene el pelo pelirrojo Y tiene un Un tridente Y también hay piezas Así de paja También hay una Copeta con agua Hay una siembra Unas puertitas Para los caballos Y esto me recuerda Cuando Bueno También lo hago Pero así Cuando yo conseguía Así cosas En Minecraft En modo creativo Todavía me acuerdo Que así Tengo un estable En un mundo Ay Pero sí Ese se ve muy padre Ese así Lo voy a llegar A conseguir Y se ve muy bonito Se ve muy bonito Como Como está Todo Construido Y el siguiente set Es uno Que me encantó Es este El portal Destruido Ok Porque ya sabrán Por la actualización Este Hicieron así Portales Que se vean Todo El Overcourt Y podemos hacer Una Oveja Morada Un piglin No sé Como se llame Un Wither Eskeleton Y un Stiff Con pico Diomante Y armadura Y casco De Netherite O Netherite Netherite Perdón Luego también Tuve mucha Agua Lava Y ahí está El El bosque El World Por eso No me acuerdo Cómo se llamaba No me acuerdo Cómo se llamaba También hay mucha roca Y el portal Hace así como Como en un set Que tuvimos hace uno Perdón Entre dos Y tres años Varios Varios arbustos También hay un bloque De hierro Un bloque De horno Con frijito Y este Si lo voy a Reconseguir Y el siguiente set Es La casa La torre En las nubes Que podemos ver Que por primera vez Incluyeron A los Phantoms Estas criaturas Que si no duermes Por tres días Y dejas de dormir En minecraft Van a aparecer en tu mundo Y te van a atacar Hasta que te duermas Podemos hacer también Este Una siembra Un gato Que me pregunto Cómo llegó ahí Este Una casita Y una torre Pero este El skin Es Alex Me parece Que viene con Un casco En netherite O netherita Y Unas Alitra Un tridente Y un fuego artificial Para que así Se impulse Para volar Los que jueguen En modo supervivencia Sabrán Yo con la torre Se ve muy padre Y me acuerdo Que la primera construcción Que hice en minecraft En modo creativo Bueno en todo el juego Porque yo desde siempre Jugué en modo creativo Fue Una casa En las nubes Todavía me acuerdo Así que lo hice Con Una sobrina Y un sobrino También Y podemos ver Que hay agua Cayendo Y que las nubes Entonces super Pasemos el siguiente set Que me recuerda Algo que estoy haciendo En minecraft Una casa moderna Que está Muy chido Podemos ver A un zombie Y también Por segunda O por tercera vez A un creeper Cargado De rayos Muy al estilo De Shazam Podemos ver Que la casa Según yo Es como que modular O sea Que la vas a poder Acomodar a tu gusto Lo digo por Por ese cubito gris Que está ahí Que dice Create Y cosas así Y podemos ver Que hay muchos cristales Hay un gato Una mesa de carteo Un horno Una espada De diamante Una tenete Un pico de hierro Un sillón Que me pregunto Cómo le hicieron Porque yo no sé Cómo sentarme En minecraft Luego también Hay un huevo Varias gallinas Un bloque Un bloque De TNT Y también Varios árboles Bueno Varias plantas Allá en la casa Y las skins De los personajes Es un ocelote Y de un panda Que está muy macabro Macabro Es casi Dice Yomi Y hablando de Yomi Tenemos este De minecraft dungeon Jens Que no sé Qué está pasando Aquí Porque yo no He jugado Al DLC Y podemos ver Que viene Un tipo árbol Una planta carnívora Hay un golem De hierro Hay un esqueleto Y un creeper morado Qué demonios Y podemos ver Hay una ballesta Unos cofres Y dos minifiguras Que no sé Quiénes son El árbol Está bueno Para hacer Un mug De Groot Y sinceramente A Yomi Le va a encantar Este set Pero bueno Eso sería todo Por hoy Muchas gracias por ver Y eso fue La caja del bloque No olviden Suscribirse Activar la campanita Compartirlo Darle un gran like Si les gustó Y tampoco olviden Suscribirse En mi canal Secundario La caja del gaming Que el video De jugando con amigos El link Se los dejaré En la descripción Pero ya no tengo Nada más que decir Y eso sería todo Hasta la próxima Bye